¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quiero seguir estando con mi hijo y ir a laburar como ella siempre. Nada más. Y recuperar la carnicería también. Y recuperar con trabajo, con dignidad, con trabajo. Laburar para poder obtener de vuelta mi carnicería, que es un punto principal para poder laburar yo. Para tener lo mío, que tanto esfuerzo lo hago cada día. Hoy se ha compre justo dos años de lo que pasó. ¿Cómo te sentís ahora? Ahora me siento nerviosa, así triste, pero bien contento. Contento porque se hizo justicia. ¿Te abrazaste a tu abogado inmediatamente que dijeron que era su padre? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque él siempre me defendió sabiendo que yo era inocente. ¿Qué tenés para decirle a la gente? Que gracias, la gente gracias, que toda la gente nos apoyó a todos. Todos que nos apoyaron. ¿Lo viste en algún momento, Daniel, de ese resultado? No, no, no dudé nunca. Sabía que era inocente. Yo sabía que era inocente. Ahora, ¿cómo sigue la vida? ¿Habías quedado sin la carnicería? Mi vida como sigue, seguir criando a mi hija, laburar y poder llegar a laburar para poder trabajar y tener de vuelta mi carnicería, que tanto es mi sueño. ¿Eso de qué depende ahora? ¿De poder juntar la plata? De laburar, de laburar, de laburar, laburar y laburar y cuidar a mi hija. Nada más. ¿Qué queda de lo que pasó, Daniel? ¿Qué es lo que te queda de todo esto que pasó? Que me queda tristeza, tristeza me queda. Daniel, hace un tiempo me dijiste que yo no soy un justiciero y yo me arrepiento de lo que pasó. Que yo nunca fui un justiciero, siempre fui un laburador.